¿Qué es el Ranking Sapiens y por qué es importante? El Ranking Sapiens Research es el resultado de la clasificación nacional del indicador de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia, medido por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, el cual expone a las universidades que han trabajado en la transferencia de saberes dentro y fuera de la academia la democratización del conocimiento científico, tecnológico y artístico. Este indicador ubicó a la universidad en el cuarto lugar nacional. El resultado refleja el fortalecimiento de las estrategias implementadas para la formación en investigación a través del fomento de diálogo de saberes y su intercambio de la vinculación de la ciudadanía, sociedad civil, empresa y Estado. La universidad país avanza en las diversas dimensiones de la ciencia con un modelo participativo que reconoce la multiplicidad de actores y sus características en relación con la ciencia, arte, tecnología e innovación. El posicionamiento dentro de las primeras cinco universidades a nivel nacional marca una ruta de navegación para continuar la generación y gestión del conocimiento desde la investigación con pertinencia. La universidad país avanza en las universidades a nivel internacional